hola y bienvenidos vamos a tratar en este vídeo la figura de francisco salcillo el gran escultor correspondería al tema 15 de ebau en la región de murcia se conoce este siglo el 18 como el del triunfo del barroco en murcia se convierte la ciudad en un importante foco artístico y en un lugar desde el que importantes personalidades se proyectarán a la vida nacional por ejemplo el cardenal velluga o el conde de florida blanca personalidades que colaboraron muy activamente en la regeneración de la murcia de entonces en el mundo del arte la fachada de la catedral supuso una enorme actividad escultórica en piedra pero vamos a focalizar ahora nuestra atención en la escultura en madera llegaron a murcia en este siglo dos escultores que tuvieron gran importancia en la actividad escultórica estos fueron nicolás salcillo y antonio dupar el primero padre de la gran figura que trataremos enseguida y el segundo antonio dupar un gran escultor que venía de francia que pudo tener influencia en la obra de francisco salcillo también trabajaba la madera de forma delicada y tenía un extraordinario dominio de la policromía sus figuras buscaban provocar sentimientos en el espectador también podemos señalar el hecho de que en esta época llegaran muchas esculturas desde nápoles a la península y también a murcia claro está estas imágenes que iban destinadas a las numerosas parroquias que se iban construyendo en la provincia marcaron el gusto sobre las imágenes religiosas en el momento y también trajeron influencia italiana a este rincón de la península pero vamos ya adentrarnos en la apasionante obra de francisco salcillo el gran escultor que protagoniza este siglo en nuestra provincia su obra que es extensa nos hace conocer a un hombre muy integrado en su entorno cultural y su profunda religiosidad le hizo conectar muy bien con la sensibilidad del momento y dar forma a las imágenes que se le solicitaban tuvo mucha fama y mucha respuesta por parte del público que se conmovía con sus imágenes sus años de juventud son poco conocidos pero evidentemente se formó en el taller de su padre parece que estudió letras en el colegio jesuita de la nunciata situado donde hoy en día está este edificio el de los nueve pisos y comenzó a dibujar allí con el clérigo y pintor manuel sánchez parece que entró como novicio con los dominicos pero tuvo que abandonar su vocación religiosa para encargarse del taller de su padre cuando éste falleció como hombre tranquilo pasó su vida casi toda aquí en murcia sólo salió para atender algún encargo incluso rechazó la oportunidad que le ofreció el conde de florida blanca en madrid donde hubiera triunfado sin lugar a dudas se casó tuvo dos hijos y a la muerte de su esposa en 1763 empieza una actividad de reuniones con otros artistas e intelectuales que desembocaron en la fundación de la real sociedad económica de amigos del país en sus primeras obras se aprecia la influencia del taller de su padre aunque muchos hablan de la influencia del hijo en la obra del padre en detalles de acabado de algunas obras con una soltura y delicadeza que nos delata la mano de francisco durante su época juvenil las producciones más destacadas fueron la dolorosa de la parroquia de santa catalina el san jose de santa clara la sagrada familia de san miguel y algunas otras a partir de 1740 empezó a apreciarse con mayor claridad su estilo personal y bien definido fue en este año cuando consiguió fama con la piedad de la cofradía de los servitas de la parroquia de san bartolomé de murcia con esta obra se adentra en la iconografía pasionaria de la que más tarde fue un gran maestro otras obras importantes fueron el san antón de la ermita de san antón y el medallón de la virgen de la leche para la catedral de murcia a partir de 1752 empieza a desarrollar una gran actividad con encargos para imágenes de procesión muchos de estos encargos eran de la cofradía de jesús de ellos ocho son de la propia autoría de salcillo nueve pasos profesionales guarda esta iglesia durante todo el año pero su destino es la calle francisco salcillo concibe estas imágenes que representan la pasión y muerte de jesucristo para ser mostradas a la luz cálida de la semana santa murciana fueron pensadas y diseñadas para esto con una enorme expresividad en los personajes una extraordinaria técnica de policromía y carnaciones un esmerado cuidado en el cabello a punta de cicel todo ello para ser exhibido en un escenario urbano de luces cambiantes de colores intensos que se proyectan en estrechas calles rodeadas de hileras de penitentes con atención máxima en detalles que crean el ambiente en las escenas como las palmeras que incluye en la oración del huerto de los ropajes que son de la época en la que se concibe consigue acercar estas escenas a los fieles vamos a verlos por el orden cronológico en el que los hizo el primero fue la caída es de complicada composición y de gran expresividad jesucristo en este caso es una figura de vestir los sallones contrastan con sus gestos y su fisonomía con el resto de los personajes en la oración se representa a jesús en el huerto de getsemaní en compañía de tres de sus apóstoles que duermen mientras él es acompañado por el ángel una figura de extraordinaria belleza que le muestra el cáliz que está en una palmera frente al olivo es una disposición de gran originalidad los tres pasos que siguen son de figura única y los hizo más o menos por el mismo tiempo la verónica que transmite una enorme tristeza y en la que utiliza intensos colores la dolorosa imagen de vestir que muestra también el enorme dolor en su rostro y con la actitud de sus brazos y el san juan que con un elegante caminar señala el camino por donde llevan a crucificar a cristo es una bellísima imagen en su rostro y en los paños que lo envuelven más tarde realiza la cena una impactante escena de conjunto donde muestra a jesús cuando comunica a sus apóstoles que uno de ellos le va a traicionar lo que genera una reacción en función de su carácter personal y se muestra en los rostros y en las manos en el prendimiento un jesús sereno acepta el beso de judas mientras un soldado contempla este momento junto a ellos un iracundo san pedro amenaza con la espada a uno de los conspiradores de la traición en el último el de los azotes nuevamente la figura de jesús contrasta con la de los verdugos que le azotan no podemos dejar de resaltar la imagen de san jerónimo penitente que realizó en 1755 es una magnífica representación de un hombre anciano que mira con devoción el crucifijo la talla y la policromía son extraordinarias en esta imagen de las zetas en un momento místico también es importante el monumental belén donde funde la tradición belenística muy popular en la españa del siglo 18 con notas coloristas y a menudo cercanas al estilo rococó lo forman 556 figuras de las que más de la mitad son animales los personajes están inspirados en tipos populares de la ciudad de murcia y de su huerta y todas las figuras tienen distintas posturas es un conjunto de enorme realismo a partir de 1765 y con roque lópez el principal de sus discípulos trabaja en su taller de forma podemos decir más industrial destacaremos el cristo yacente de orihuela única escultura en toda su producción de esta temática a partir de 1776 se observa un giro en su producción y vemos alguna nota neoclasicista de esta etapa es el cristo atado a la columna de la cofradía de jesús terminaremos señalando la importante obra de este magnífico escultor que también encajó con los gustos de su tiempo y que creó un gusto popular que ha seguido apegado a este a este modo de hacer gracias por llegar al final de este vídeo nos vemos en el próximo hasta pronto y ah 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 Gracias por ver el video.